Hola, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Les vengo a contar cómo se viene el tiempo para el penúltimo día de la semana. Viene rapidito la semana, es decir, el jueves 16 de junio, que va a estar marcado por el ingreso de aire polar patagónico, que va a repercutir directamente en el extremo sur de nuestro país, por supuesto, con nuevamente, volvemos a hablar, de nevadas, precipitaciones, ambiente verdaderamente frío, y llega de manera débil este aire polar patagónico al centro y al norte argentino. Volvemos a hablar del uso del paraguas, bien en el noreste territorial argentino, mientras que en el centro de nuestro país, las temperaturas comienzan a bajar levemente. Una situación que se va a dar en la provincia de Córdoba, a raíz de este viento del sector sur, deja estas temperaturas que, por ejemplo, de máxima no vamos a estar superando los 20 grados. Y las mínimas dan que hablar, entre 2 a 4 grados, en el sur de la provincia de Córdoba y también en la ciudad capital, con ambiente frío durante la mañana, durante la noche, y la tardecita se va a sentir bastante fresca, así que a no dejar de lado el abrigo. Las máximas de entre 17, 18 grados, todo esto por la acción del viento del sector sur, que nos va a estar acompañando de punta a punta en todo el territorio de la provincia de Córdoba durante todo el día, pero es de destacar, el sol va a brillar a pleno, así que me imagino esos lavarropas van a trabajar a full. Si nos vamos al noroeste provincial, la mínima más baja, un grado, el amanecer, el abaso, vamos a decir los cordobeses, con máxima que puede estar entre los 13, los 16 y 17 grados, con cielo parcialmente nublado en el este provincial. Sumamos otro día más en la provincia de Córdoba con ambiente seco, por el momento, lejos del uso del paraguas. Pero les recuerdo, necesitan más información, se dan una vuelta por infoclima.com y nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Como siempre, un placer, muchísimas gracias y que disfruten del día.